Bueno, estas son imágenes en vivo, Gaby, él se encuentra en el área de recepción, ahí lo acompaña una de nuestras compañeras, obviamente el staff de, por ejemplo, de diferentes programas, también de Telenoticias 21, le da la bienvenida a Joseph Smith Majano Sosa, conocido como el Charrito Majano, un adolescente de 16 años, que te cuento, el 30 de este mes va a estar cumpliendo sus 17 añitos. Qué manera de poder celebrarle, también felicitarlo y reconocer sobre todo su talento, Brenda, ya está ingresando acá al set de Telenoticias 21 para que comparta con nosotros y nos comente cómo ha sido este proceso, más de 13 mil seguidores a través de su cuenta de TikTok, Joseph, bienvenido, puedes acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Bienvenido a Telenoticias 21, te presento a Gaby. Estamos muy contentas de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Nervioso o no? No, no, no. Todo tranquilo. ¿Qué tal? Mira, este ha sido un proceso desde tempranas horas, te acompañaba ya parte de nuestro equipo de Telenoticias 21, estuviste conversando con nuestro compañero periodista Javier Ponce, ¿y cómo te sentís? ¿Qué te dicen todos tus vecinos, tus familiares? Familiares, allá tú, pues vienes desde el oriente de nuestro país. Sí, toda la gente allá en San Miguel y de los alrededores, muy agradecidos y muy alegres también, muy contentos por representar el purgacito de América. Desde temprana edad, tú, pues ya incursionabas en el mundo artístico, ya lo observamos también, Brenda, acá en Código 21, en otro programa que forma parte de la familia Grupo Megavision, te han entrevistado anteriormente. Así es, muchas, muchas prensas me han, me han llegado a entrevistas y pues para mí es un honor y un orgullo representar a El Salvador. Cantas desde los cinco años, incluso tuviste la oportunidad de compartir escenario con Isis Gallardo, quien te recomendaba que te aprendieras el tema de La Mochila Azul. Así es, desde pequeñito. Si me podés dar, ahí tenemos imágenes, por cierto, en pantalla, si me podrías cantar un poquito La Mochila Azul, la de La Mochila. ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa. Eso. Bueno, y Brenda le va a hacer el coro y no le va a hacer el coro, porque también tenemos aquí nuestra talentosa presentadora. Estamos muy emocionados de tenerte y estamos a través de las redes sociales posteando un hashtag, que es apoyemos lo nuestro. Gracias. Normalmente siempre consumimos mucho talento de fuera de nuestras fronteras, pero qué gusto tenerte con nosotros y poder darte el apoyo. Y qué bueno que te hayas convertido en tendencia. ¿Lo esperabas o no lo esperabas? No me lo esperaba. En realidad, no me lo esperaba. Mi madre. Perdón, David. Bueno, es que hay mucho que compartir, hay mucho de qué hablar y precisamente lo que mencionabas, Brenda, tu cuenta de TikTok tiene una cantidad pues incontable de seguidores y también las reproducciones, que ese no es el primer video que también genera pues tanta pues viralización en redes sociales, pero sí esto de tu interpretación junto a la canción de Álvaro Torres, eso se volvió un boom en redes sociales. ¿Quién fue la primera persona que te dijo mirazos viral en redes sociales? ¿Cuál fue tu reacción? Mi papá fue el que me dijo, mira, ya tenés más de 100 mil reproducciones y yo me quedé así como que no me lo puedo creer. ¿Eso está pasando de verdad? Sí, ¿qué está pasando? Entonces ya ahí llevaba una hora, apenas el video de haberlo subido ya llevaba 300 mil likes ya. Imagino que cuando estás en el colegio, en todos los actos cívicos o en algunas reuniones, eventos especiales como Día de las Madres, los padres, te llaman a cantar. Sí, así es, me llaman por medio de las plataformas digitales y pues ahí vamos a alegrar los corazones. Y trabajas desde muy pequeño, ¿a qué edad comenzaste con los eventos en jaripeos, en eventos municipales, por ejemplo? Entrando a los 7 años, a los 7 años ya comencé ya con los eventos ya formales y desde pequeñito. Pero, ¿están las bases y cuáles son? Los padres de familia, quienes son los que te apoyan y quienes te dicen, hijo, tenés talento, hay que explotarlo. Así es, mi papá, mi mamá y toda mi familia. Que están aquí contigo apoyándote desde el primer día y tenés el recuerdo, Joseph, de esa primera presentación. ¿Te acordás o es vagas la experiencia que viviste por primera vez? Sí, me recuerdo, fue en un cantón llamado El Bejucal de Sociedad. Y ese día, ¿cómo te sentías que era tu primera presentación? Pues, ahí sí me sentía un poquito ya nervioso, pero mi papá entró a abrazarme y me dijo, vos podés terminar la canción. Entonces, ya de ahí, después que terminé la canción, dije yo que quería cantar otra y salió todo bien. Joseph, queremos darte la sorpresa. Hemos contactado al maestro de los maestros. Estamos hablando de Álvaro Torres, hijo meritísimo de El Salvador. Qué placer, qué privilegio poder contar con su presencia en Telenoticias 21. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Bueno, contentísimo. Un saludo para todos, para toda mi patria querida, para el programa y para las dos chicas maravillosas, bellas de mi patria querida. Realmente, estoy muy contento, sorprendido de la soltura de este chico. De verdad que yo le auguro un futuro muy hermoso y me da un poco de envidia ver que a los casi, casi 17 años, tiene un mundo abierto para caminarlo y para crecer y para poner todo de su parte. Una familia que lo apoya, un país que también de alguna manera piensa ya apoyarlo, los medios también que son muy importantes, los cuales yo nunca tuve y por lo tanto yo creo que Joseph va a llegar a ser uno de los grandes en nuestro país. Yo, a manera de colaborar un poco, he puesto ya en manos de mi manager y de equipo de trabajo, les he pedido su colaboración para con Joseph. Ojalá que esto se llegue a ser una hermosa realidad para Joseph. Mientras tanto, tú sigues disfrutando de esto porque ya tienes muchas cosas a tu favor. Tienes la soltura, tienes la juventud, tienes los sueños, la ilusión, las ganas. Ahora hay que ir por la preparación. La preparación es muy importante. El fogueo, la entrega y nada, yo creo que todo vendrá por añadidura, como dicen. Muchas gracias. Maestro, usted ha dado básicamente la bendición a varios artistas que han logrado alcanzar el éxito y no dudo que estas palabras también es darle la bendición a Joseph. Si nos puede hablar un poco más acerca de esto. Por supuesto, la verdad, yo tengo alrededor de quizá un poco más de cuatro décadas de estar representando a mi país con orgullo, con amor, con entrega total y estoy esperando que salga alguien que pueda ocupar mi lugar. Ojalá, bueno, para ocupar mi lugar tiene que componer muchas canciones. Tiene que, no sé, quizá dejar el abrigo del hogar e ir a buscar el triunfo fuera porque lamentablemente la historia no cambia. En nuestro país es bien complicado. Para crecer hay que irse lejos, a buscar la oportunidad. Ojalá ese no sea tu caso y puedas lograr ese sueño de un artista que triunfa en su propio país. Que tú seas un profeta en tu propia tierra, Joseph. Eso es lo que te deseo de verdad. Muchas gracias, maestro. Lo dice alguien que lo ha vivido en carne propia, lo dice el maestro. Por cierto, Álvaro, estábamos viendo en pantalla las imágenes de cuando compartía en escenario con Selena. Con esa canción, mi amigo. Claro que sí, una hermosísima canción que logró abrir corazones en Chile, Puerto Rico, Estados Unidos, México, en fin, en todas partes del mundo. Y fue la apertura, la presentación para mi amiga, que en paz descanse, Selena, a quien, pues, con orgullo y con gran satisfacción y con tan hermosos resultados, apadriné en el puro inicio de su carrera. Bueno, Joseph, ya que estamos en conversación también con Álvaro Torres a la distancia, pero ahora las plataformas digitales son una gran ventaja. ¿Cómo te sentís luego de estas palabras que te acaba de decir el gran maestro Álvaro Torres? Esta patadita de la buena suerte, como dicen por ahí. Sí, no, para empezar, ni yo me la creía que iba a tener esta gran sorpresa. Y me siento muy orgulloso de cantar esa linda canción del maestro Álvaro Torres y también orgulloso de representar a El Salvador. ¿Y qué más palabras te gustaría decirle a Álvaro? Pues, yo, tengo algo que decirte, Joseph. Dime. Mira, es una labor muy importante la que tú, como jovencito, como prácticamente un teenager, estás haciendo, que es dar a conocer un poco en tu generación, parte de la música nuestra, parte de lo que se ha hecho en nombre y para El Salvador, para nuestra patria querida. Así que, me gusta ese aspecto tuyo, ojalá que sigas así y no dudo que te deben gustar otras corrientes musicales porque eres joven. Pero si puedes ser un sostén para esta música de contenido, pues, síguelo haciendo. Gracias. Maestro, lo veíamos al principio muy emocionado por saludar a Joseph. ¿Qué siente que estas nuevas generaciones tengan sus canciones o lo tengan a usted como un ícono a seguir? Bueno, para mí es un halago, es una súper satisfacción. También puedo ver, puedo visualizarlo de una manera muy especial de que el camino o los caminos que he tenido que recorrer y la ausencia dura y sufrida de no estar en mi país, pues, ha tenido su pago, su recompensa, que es ver que Nueva Generación toman para sí, como disfrute, mis obras musicales. Maestro, por favor, tengo que pedirle a los dos que a capela puedan entonar este bello tema. A ver, un poco complicado porque tú sabes el desfase de tiempos, pero vamos a ver... ¿Pero Joseph lo sigue? Joseph no, mejor dicho, yo sigo el Joseph. Tú empiezas a cantar Joseph y yo te sigo. Ok. Hacía tanto que no me detenía a contemplarte que había olvidado hasta la sensación de disfrutarte. Pero oíba que hasta el fondo de tu vientre hasta ahí donde se vive de esperanza donde algún día yo me fui a buscar mi suerte. Escrita con estancia y con melancolía Es mi corazón el que se inspira Después de la distancia Señor, un aplauso, un aplauso, un aplauso, gracias. Maestro, gracias Joseph. Bueno, bendiciones, un abrazo fuerte para todos y viva mi patria querida que tenga una celebración maravillosa, justa y grande para que todos recordemos nuestra independencia. Mejor que nunca, por supuesto. Qué gusto haberlo saludado, maestro. Ha sido un privilegio. El gusto también ha sido mío, Brenda y Joseph por haber compartido con ustedes y esta interpretación, como muy pocas veces la vamos a poder ver. Yo me quedé con ganas de cantar con el maestro pero eso va a ser en otra oportunidad. Un placer. Bueno, nosotros tenemos que ir a la pausa comercial.